El peor concierto al que he ido en mi vida, fanáticos mexicanos furiosos tras concierto de Cris M.J. Pero antes recordarse de mi playlist, se ha ido a decir Toti, donde agregó canciones de las listas nacionales. Lo que fue el anterior viernes 17 de mayo, el cantante chileno Cris M.J. realizó su segunda presentación de las 10 fechas pactadas por su tour en México. En lo que parecía una noche de ensueño, para los fans fue todo lo contrario. Dándose el encuentro en Sala de Armas de Ciudad de México, una de las declaraciones que más relevancia tuvo fue de una chica asistente al show que narró su mala experiencia por la organización del evento. Fue el peor concierto al que he ido en mi vida. Mala organización, violencia, robos, se saltaron las vallas, tumbaron las puertas, se metieron sin boleto. El audio estaba pésimo. También la iluminación. Las imágenes que estaban a los costados del escenario, terribles, de verdad se veían bien pixeladas. Señaló Gabriela, quien aclaró que el problema no fue contra el mismo Cris, sino con Caviar, empresa encargada de la gestión del paso del chileno en el país norteamericano. Tras esto, a la tarde del día siguiente, el más que suena soltería un comunicado, refiriéndose a todo este asunto. Pid disculpas a mi gente de México por lo ocurrido ayer. El sonido falló un poco y es real que estoy congestionado. Quise darlo todo, pero me sentí incómodo. Los amo y pronto haré un partizón gratis. Finalizó. Vengo llegando al concierto de Cris y Mejota que se llevó a cabo en Sala de Armas. Para ser 100% honesta, fue el peor concierto al que he ido en mi vida. La organización, violencia, robos, se saltaron las vallas, tumbaron las puertas, se metieron sin boleto, ya ni te revisaban el QR. O sea, cualquiera pudo haber entrado con mi screenshot 10 veces o 10 personas y lo hubieran dejado pasar. El audio estaba pésimo, también la iluminación, las imágenes en las pantallas que están a los costados del escenario, terribles. De verdad, se veían bien pixeleados, no se les veía ni forma a la cara de los artistas, horrible. La fila inmensa porque sobrevendieron los boletos, incluso salieron como unos de seguridad a decir que ya nos fuéramos, que nos iban a reembolsar el boleto, que ya no iban a dejar entrar a nadie porque obviamente habían roto las puertas y lo hicieron dos veces. Y aún después de que las tumbaron dos veces, no cancelaron el evento. Y todavía con toda esta situación, cantó solamente como 9 o 10 canciones. Y estoy exagerando. Creo desde mi perspectiva que el Malilla dio muchísimo mejor show, tuvo más acercamientos de los fans que el mismo Chris M.J. Las canciones que cantó súper bien, a mí me gusta Una noche en Medellín, Daytona, Diabólica fue mi favorita y la verdad es que la disfruté mucho. Pero con los mismos organizadores y con este tipo de eventos y ajá, no volvería a ir jamás. Incluso cuando lo vi en el Flowfest del año pasado, la verdad es que su show estuvo súper limpio, súper lindo, iluminación increíble. Obviamente fue en el Flowfest y pues no puedo comparar. Pero a mí se me hacía como el evento de sala de armas, el más seguro, el más tranqui, porque era un ambiente más familiar, pues estaba a un costado del Foro Sol y del Autódromo por las mismas entradas. Sin contar que también se les juntaron los eventos, porque estaba el Tecate Emblema. Me aventaron cerveza, estaban chifle y chifle, estaban mentando madres. Estuvo muy feo. Y la verdad es que no volvería a ir a CrisMJ si no lo trae una empresa tipo de Grit Pauta. Incluso el de Raquín Miquenguay tuvo mejor organización que el de CrisMJ. Pero ya, en fin, la verdad es que me quería desahogar porque para ser honesta yo tenía mucha ilusión de ver a CrisMJ porque a mí me encanta y pues mi experiencia no estuvo chida. Y hasta aquí mi reporte Reggaetón de Apeso. ¿Pero y tú qué opinas de esto? Reggaetón de Apeso.